El jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina, el titular del ANSES Diego Bocio y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable José Mussi visitaron la planta de la asociación civil Basura Cero en el marco de la firma de un convenio para reciclar y tratar residuos eléctricos y electrónicos. Ya estamos aquí para firmar este convenio que a nosotros nos parece sumamente positivo, que tiene que ver con un montón de cosas porque al margen, al margen de que los productos pueden llegar al exterior, que se ayuda con computadoras y todo en lo que a mí me toca, esto tiene el valor, el altísimo valor de sacar de circulación elementos que son, desde el punto de vista medioambiental, perjudiciales para el ambiente y como dice permanentemente nuestra Presidenta, todo lo que es perjudicial para el ambiente es perjudicial para la salud. La computadora cada vez se hace con más componentes locales, es decir, las primeras computadoras eran todas importadas, esta última tanda de computadoras que hemos entregado y que estamos adquiriendo en estos días, que hemos firmado el otro día el contrato de adjudicación, tienen cables hechos en la Argentina, baterías hechas en la Argentina, partes hechas en la Argentina, con lo cual también no solo se fomenta la educación y se fomenta la inclusión digital, sino también además se fomenta la producción local, la industria nacional y la posibilidad que haya desarrollos. No podíamos estar ajeno en un programa de esta característica que es para los chicos, que es para los jóvenes, que tiene una lógica de aprendizaje del capítulo ambiental. Acá desde la Argentina estamos trabajando en proyectos concretos que hacen a la inclusión social, al desarrollo tecnológico, pero que no nos desentendemos del cuidado del ambiente. Y lo hacemos todo en conjunto porque de eso se trata el gobierno, de eso se trata la gestión. Esa es la idea que nos impulsa una y otra vez nuestra presidenta. Y haciendo acciones como estas que tienen impactos enormes. Estamos reciclando las viejas computadoras del Estado, en este caso en primer lugar la del ANSEP, pero vamos a seguir con todo el resto de las oficinas públicas, con un proceso que se realiza acá en esta cooperativa, en este lugar, que permite conseguir un material de exportación, que ahí se los puedo mostrar ahora, y a la vez reciclar las computadoras que se puede hacer para darlo a los que necesitan, a escuelas, a fundaciones, estamos de lo que era entendido como un residuo, un residuo peligroso, transformándolo en un bien para la Argentina y a la vez en un nuevo aparato de computación que pueda funcionar y pueda servir para un conjunto de argentinos que puedan hacerlo. Estos productos tienen dos destinos posibles, en ambos dos casos ambientalmente adecuados. El primero es la generación de nuevos productos, es decir, nuevas computadoras que son probadas y donadas a organizaciones de base comunitaria o vendidas para el pago de salarios. En el caso de que esto no sea posible, generan scrap. Scrap está compuesto por vidrio, plástico, como es el caso de este proceso que señalaba el señor Ministro, vidrio y otros componentes metalíferos. Estos se venden a granel a empresas que lo demandan, como es el caso de Somisa, entre otras, y esto también permite soliviantar el pago de sueldos y cargas sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!